Llegó el carnaval Estoy contento con mi suerte Estoy contento con mi suerte Porque se ha muerto mi suena Esa vieja desgracia Estoy contento con mi suerte Estoy contento con mi suerte Porque se ha muerto mi suena Esa vieja condenada ¿Qué le voy a hacer a esa mujer? ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!